Bueno, muy buenas noches a todos amigos, espero se encuentren muy bien, estamos en un nuevo video de ahorrando orbes en Fire Emblem Heroes En el video anterior nos quedamos con 100 orbes, llegamos a los 100 orbes, así que ahora estaremos jugando los eventos que estén disponibles Vamos a jugar Vanguardia Heroica en primer lugar, es el evento que, bueno yo considero que también para muchos es el más aburrido Así que, veamos a qué apoyamos, aquí tiene más probabilidad de sobrevivir Ok, vámonos con, vámonos con Dudu Y con esto ya estamos obteniendo los primeros 3 orbes, muy bien Muy bien, tenemos ya los primeros 3 orbes, vamos a estar jugando creando lazos Estuve entrenando a Lin, me parece una nead muy increíble la verdad Me parece muy bien que Lin haya ganado la verdad Vamos a desactivar aquí Eh, la verdad no me quejo de Lin, es una unidad Muy buena La verdad es que Yo quería que ganara Zeros, pero Lin Es otro nivel también Así que ya tenemos Dos orbes Tenemos ya Al tiro Los orbes del estrato 10, 9, 10 Todos son 10 de la torre práctica Tenemos que conseguir unidades Unidades de infantería, acorazadas Y de caballería Y pasárnoslos Así que Vamos con ellos Vamos con las unidades de infantería Muy bien Aquí apresuraremos El paso Y son ya 3 orbes los que Estamos obteniendo Muy bien Y matamos a Mufasa Uno más Muy bien Muy bien Uno más Y ya estaremos consiguiendo El orbe de infantería De la torre práctica Listo Tenemos ya nuestro orbe Nos quedan las unidades Acorazadas Así que Vamos con ellas Veamos Ok Y aún Un rojo Unidad roja Tengo aquí Veamos Dios, ¿dónde está? Aquí está La Fiora Muy bien Nos encargamos aquí De estos Oh, genial No lo han matado Veis Revivamos aquí A Nuestro Buen Mart Ok Ya tenemos Uno más Nos queda Uno Muy bien Ya tenemos Ahora el segundo Orbe Muy bien Ahora vamos Con las Unidades De caballería Ok Vámonos 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 Con Regging Con Elwood Y ¿Quién más? Usemos Alin Ok Muy bien La verdad Me parece Completar Los retos De práctica Me parece Muy Muy aburridos Pero Hay que Hacerlos Ok Uno más Ok Uno más Y Tendremos Ya nuestros Nuestros Orbes Ok Tenemos Ya Listo Nuestro Último Orbe De La Torre De práctica Ok Tenemos Ya todos Los orbes De la práctica De marzo También Tenemos Aquí El Login El orbe De login Por los Nuevos Héroes Los estaremos Aceptando Tenemos Ya 109 Orbes Y Además Estaremos Completando Hoy La batalla De vínculos De Sigurd Y de Hydrea Estaremos Usando Alin Quiero Quiero Probarlo Vamos A probar Cómo Es Esta unidad Pondremos Animaciones Ok Ok Sobrevive Vamos A usar Su habilidad No La verdad Es Increíble Lo que Hace Lin Sin duda Sin duda Es Increíble Lo que Hace No hay mucho Que decir Sobre Ella La verdad Esa unidad Esa unidad Sin duda Gana Y por Mucho Gana Y por Mucho Sus Todos sus Los honores Que le han dado La verdad Hace Hace Honor Se lo merece La verdad Es que se lo merece Bastante Estoy Llegando A A pensar De que al final Creo que Para mi Fue mejor Que haya ganado Lin Que Seiros Muy pronto La estaré usando En Asaltos Eterios Quiero Quiero probar Muy bien Ya tenemos Cuatro orbes De esta batalla De vínculos El El La invocación Lo estaré haciendo Lo estaré haciendo Después Cuando ya se Salgan más Banners Para Pueda hacer Los De corridos Muy bien Veamos como Nos va acá Sobrevive También Sobrevive Y adiós Muy bien Es una unidad Increíble Chicos En serio Yo sé Que hay Muchos Que no Que no Les No les Gustaba Su unidad Y que No fue De la grado De todos Ciertamente Sin embargo La verdad Es que es una unidad Que vale mucho La pena Es una unidad Muy Muy buena La estuve Usando Y Simplemente Es una unidad Que vino a Bueno A facilitarlos Mucho ¿Verdad? Espero usarla También en abismales Vamos a probar Que tal Pero Sin duda Vale la pena Chicos Vale la pena Muy bien Y Obtenemos ya Nuestros orbes De la batalla De vínculos 9 orbes Así que 18 orbes Chicos 18 orbes Son los que Hicimos El día De hoy Y es una cantidad Muy buena Para Conseguir En un día 18 orbes En un día Así que Ese es el video De hoy Chicos Cada vez Vamos Avanzando Más Cada vez Vamos Consiguiendo Más orbes Y yo sé Que a muchos La tentación Verdad Les Les carcome Créanme Que a mí También Sin embargo Hay que tener Mucha fuerza De voluntad Hay que aguantarnos Porque se puede Yo sé Que muchos Tienen Bastantes Orbes Aborrados Sin embargo Hay un punto En donde Decimos Ya no Los quiero gastar Así que Como les dije Mi meta 6000 orbes Por el momento Si alcanzamos Esa cantidad Ya decidiremos Que hacer Si seguimos ahorrando O los gastamos De un solo O Los vamos manejando Ahí a nuestra manera Así que Eso es Todo por hoy Chicos Espero que les haya gustado El video Dejen su like Si quieren Si gustan Suscríbanse Será De mucho apoyo Para mí Y poder Seguir subiéndoles Esta serie Que He estado viendo Que tiene bastante apoyo La verdad Así que Muchas gracias A todos chicos Y espero estén bien Chau